hola hola amigos bienvenidos a un nuevo videito de cupones con oli estoy aquí en la tienda de cbs vine en busca de las liquidaciones que nos estuvieron dejando saber algunas de nuestras compañías bueno yo aquí les quería hacer un vídeo en vivo pero desafortunadamente en la música está súper fuerte así que bueno el vídeo se los voy a dejar por aquí grabado y este esta promoción bueno esta oferta gracias a nuestra amiga de lore de mi mundo con cupones by lorena y de erica de one cute cupones nos estuvieron dejando saber de esta gran oferta del papel higiénico que está a tan solo 50 centavitos bueno miren aquí en mi tienda hay bastante como pueden ver yo ya llené mi carrito está a tan solo 50 centavos este papel del soft es el paquete de cuatro el paquetito de cuatro está tan solo 50 centavos yo ya lo fui a escanear y efectivamente está a ese precio también por aquí les voy a mostrar el letrero que está aquí anunciando que cuando compramos uno y uno es gratis pero yo ya fui con la cajera y me dijo que no este no pasa para lo que es el papel que está en liquidación como ya está al 90 por ciento solamente nos lo van a dar a 50 centavitos así que no me lo este no me lo pasó solamente a 50 centavos y ya y también por aquí encontré lo que es el babo ahorita les voy a dejar saber esta oferta del babo que también bueno voy a estar aprovechando en este papel del soft yo voy a estar combinando dos cupones que tengo de la máquina roja ok bueno el babo está aquí compramos uno y uno es gratis yo tengo el cupón de compramos dos y uno gratis y la promoción nos dice que cuando compramos dos nos van a dar dos dólares de extravas bueno yo me voy a estar llevando un total de cuatro un total de cuatro ya que tengo el cupón de compramos dos y uno es gratis solamente me van a estar cobrando 110 99 me regresan dos dólares en extra box me queda es estos cuatro paquetes del papel babo por tan solo a 8 dólares y 99 centavos por cuatro pero aquí voy a estar combinando mi cupón que tengo de tres dólares en la compra de 10 que me pasa para este papel allá se me están cayendo bueno así que después de este cupón de este cupón de dos dólares en la de tres dólares en la compra de 10 los cuatro paquetes me quedarán por cinco dólares y 99 centavos después del cupón bogo más el cupón de tres en la compra de 10 bueno aquí ya pagué todo esto miren todo lo que me traje bueno acá está el recibo que les voy a mostrar yo estuve comprando 16 del soft de cuatro paquetitos a 50 centavos compré 16 y compré lo que bueno en este aplique el cupón que tengo de dos dólares en la compra de 72 dólares en la compra de 7 también compré lo que es el babo y aplique el cupón de tres dólares en la compra de 9 por todo pagué un total de 13 99 pero me regresaron dos dólares de lo que es el babo haciéndome la compra por 11 dólares y 99 centavos por 16 paquetes de papel del soft y lo que son cuatro paquetes del babo así que una súper súper oferta si ustedes tienen tiempo y ya si ustedes quieren aprovechar esta oferta pues vayan a su tienda y busquen lo que son estas liquidaciones así que a mí me encantó esta oferta muchas gracias a nuestras compañeras que nos estuvieron dejando saber y bueno yo me encuentro aquí en el área de illinois y bueno como pueden ver yo encontré bastante así que bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye chicos bye